El globito rojo El globito rojo ¡Ay! Al niño se le escapó el globo ¡Ay! Se le perdió Debía querer ser otra cosa El muy juguetón Primero fue manzana Y de un árbol se colgó Pero al verse tan alto Sintió miedo y pensó ¡Uy! Seguro que entre las piedras Me encuentro mucho mejor Pero la caída fue tan dura ¡Clac! Que se partió Y enseguida le salieron alas Y en mariposa se convirtió Y al volar y volar Sobre las flores Sintió envidia y pensó ¡Seguro que yo entre todas Luzco mucho mejor! Y al ver tan linda amapola El niño que un globo perdió Se puso tan contento Que la cogió Y se la llevó Y al jugar y jugar con ella Se dio cuenta Se dio cuenta Descubrió Del paraguas salió una sombrilla Pero harta de esperar al sol Muy alto Crecer y sanar Y fueron pasando los días Y ahí arriba la manzana se aburría Ella quería jugar Así que sin reparar Así que sin reparar en la caída Desinfló Y así el globito rojo Que un día se escapó Llega al final de su historia Tal y como empezó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!